bienvenidos a nuestro canal asistencia sanitaria y hoy os vamos a enseñar otras nuevas características del chaleco de élite bach aquí si os dais cuenta tenéis los walkie talkies os vamos a enseñar a la hora de ponerlos cómo funciona si os dais cuenta este de acá es el normal y está acá es el apex diferentes pero para la hora de colocarlos es igual sólo hay que quitar esta parte de aquí pasa por encima de la antena y lo sacaríamos si es otro tipo de walkie talkies veis aquí tiene el accesorio para que para poder ajustar el walkie talkies entonces yo lo pondría lo ajustaría no tendría paso por la antena y lo cierro vale otra de las características muy importantes es la parte de la tijera veis da igual que sea tijera raptor o cualquier otro tipo de tijera se mete dentro y se cierra a la hora de sacar es rápida y podemos trabajar vale y ahora de poner igual que os voy a enseñar la parte de la tijera raptor aparte de la tijera raptor voy a enseñaros en la parte de detrás del chaleco podemos colocar aquí tenemos la parte de agarrar y esta parte es para poder poner nuestra identificación os voy a enseñar nosotros nuestros parches tenemos nuestro parche nuestro tipo en la parte de detrás o si quisiéramos poner nuestro parche y otro parche de sanitario espero que os haya gustado el chaleco y las características del chaleco de elite y acordaros suscribiros a nuestro canal hasta pronto